Hola, muy buenas noches. El curso deportivo 2017-2018 se presenta ilusionante. Como ilusionante es este nuevo espacio Deportes 8 Flash. Hoy nuestro menú deportivo se compone de ciclismo, rugby, baloncesto y fútbol. Con el deporte rey arrancamos. Vamos con nuestra portada. Comenzamos con un Burgos que no descansa, ya que mañana afronta la Copa Federación ante la Arandina. Para esa cita descansarán gran parte de los titulares ante el Logroñés. En otro orden de cosas, el club ha decidido recurrir la expulsión de Eneco Zabaleta y la amarilla de Adrián Cruz. Además, no solo fútbol, dio este lunes el banderazo de salida a una nueva temporada y lo hizo con un invitado de lujo. Por los estudios de esta casa pasó el hombre de moda de nuestra ciudad estos días, el responsable de ver al Burgos, codo a codo con el mirandés en la parte alta de la clasificación. Pachi Salinas repasó la actualidad más reciente del club, la acogida del público y, por supuesto, el partido de la liga ante el filial de la Real Sociedad. Pachi Salinas fue el primer invitado de la temporada de no solo fútbol. El técnico del Burgos visitó esta casa después de la victoria conseguida por los suyos en el plantío ante la Unión Deportiva Logroñés que les ha dejado en cabeza junto con el mirandés. El vizcaíno tiene claro que hasta el momento ha sido el mejor partido de la temporada. Yo creo que el equipo ha crecido mucho al nivel de trabajo, a nivel de sistema, a nivel de conjunción y sí es verdad que para mí ha sido el mejor partido que hicimos ayer, además enfrente teniendo un equipo bueno porque al final de la tarde además mérito a la victoria. Venía Logroñés de líder, un equipazo, banquillo con gente muy buena, con gente muy importante, que había dejado el banquillo el míster y bueno, creo que fuimos justo vencedores, yo creo que fuimos superiores a Logroñés y solamente la mala suerte nos impidió haber conseguido un resultado yo creo que de 2-0 más amplio. En pocas semanas Salinas se ha ganado el aprecio y el cariño de una afición que corea su nombre en las gradas del plantío. El míster se muestra agradecido por el recibimiento que se le ha dispensado tanto en la ciudad como en las gradas. Me ha sorprendido lo bien que nos han acogido en tan poco tiempo. Da gusto, ¿no? Cuando tú vas a un club tienes que demostrar muchas cosas, todo el mundo está, lo típico, llegas a un club, todo el mundo, este quién es, dónde viene, aunque te conozcan de tu vida deportiva, pero al final, yo hablo un poco de mi caso, ¿no? Los demás, ¿eh? Pero sí generas unas expectativas que la gente está un poco como a ver qué pasa, ¿no? Y sí que reconozco que desde el primer día el apoyo que he tenido en su total, tanto en la calle como en el estadio, y me sorprende en tan poco tiempo la conexión que tengo con la grada y, bueno, pues los aplausos que recibo y al día de la presentación también fue brutal cuando dijeron mi nombre. Entonces, bueno, pues eso piensas, joder, tengo que hacerlo bien porque tengo mucha gente que me está apoyando y, sí, bueno, cuando sientes cariño evidentemente te gusta, no voy a decir que no. Ahora toca pensar en la Real B. El preparador burgalesista vio a los cachorros Churi Urdina ante la Morevieta y tiene clara su opinión sobre el filial Donostiarra. La raza ya parece un equipo igual que el equipo mayor, juega exactamente igual, combinativo, 4-3-3, muy, 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 muy similar como un jugador Eusebio y con jugadores de una calidad brutal. O sea, tiene jugadores necao para delante. De hecho, creo que Soto Capilla está jugando o entrenando con el primer equipo y tiene dos o tres jugadores que entrenan con el primer equipo y tienen muchísimo nivel. Para la visita a Zubieta, el club ha organizado un viaje para los que quieran acompañar al equipo. Saldrá el sábado a las 10 de la mañana y tendrá un coste de 12 euros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La segunda que sufre en esta campaña uno de los fichajes estrella del conjunto rojillo. Más fútbol este fin de semana. Hemos visto jugar a las promesas de los mejores equipos del norte del país en la ciudad de Burgos Cup, organizada por el Burgos Promesas. Más de 250 chavales compitieron en un torneo que se adjudicaron en la categoría Benjamín, el antiguoco de San Sebastián, superando al Leganés. Y en Alevines el conjunto anfitrión derrotando precisamente al cuadro Donostiarra. Son pequeños pero no hay duda de que saben jugar al fútbol. Forman parte de la cantera de clubes con nombre propio en el fútbol español. Real Sociedad de San Sebastián, ha venido el Danofbach, el Aleti Bilbao, el Perinés de Santander, la Leonesa, el Valladolid, el Numacia, nosotros, el Puente Castro de León, es decir, el Leganés. Este primer torneo ha reunido a 16 equipos en las categorías de Benjamín y Alevín, con el objetivo de disfrutar de una jornada de convivencia, pero también para estimular a estos pequeños en su formación como jugadores. En total hemos venido, han movido 250 niños y una serie muy importante de padres también y que lo importante es que hayan disfrutado y hayan pasado un día estupendo. El Burgos Promesa ha sido el anfitrión de esta idea, un equipo con empuje que no duda que tiene cantera. En Burgos hay cantera, hay que trabajar, hay que ir poquito a poco. De hecho, hay gente que tenemos que están ya equipos de primera división, como Diego Rico, por ejemplo, o como Denis Ceriche, que han pasado por el Burgos Promesas. Una jornada para disfrutar del deporte dentro y fuera del campo. Vamos con el básquet. En el torneo de Villa García de Arosa logró la victoria el cuadro del San Pablo Burgos, superando al Juventud y al Obradoiro. En el primero de esos dos partidos, Corey Fisher sufrió un golpe en el pie que le impidió jugar la final. El americano ha trabajado ya con el grupo, lo están viendo en imágenes y estará a las órdenes de PIB para la Copa de Castilla y León de este fin de semana. La mejor noticia para el San Pablo Burgos tras el intenso fin de semana en las Rías Baisas fue ver ayer en la primera sesión de la semana a Corey Fisher entrenando con normalidad tras el susto del viernes contra el Juventud. El otro día era un poco también quizá un poco más de miedo, un poco más de responsabilidad por si acaso había algo, pero bueno, parece ser que el dolor ha disminuido bastante y hoy ha hecho un esfuerzo por entrenar y creo que ha hecho un buen entrenamiento. El viaje a Villa García fue muy productivo en lo deportivo, logrando el título en el torneo como en lo personal. El fin de semana también nos ha servido mucho para la convivencia, al final estuvimos muchas horas juntos, muchos días seguidos y creo que eso también ayuda a poder formar un buen grupo. Mañana nuevo test en Vitoria contra Basconia a puerta cerrada. Pues metiendo cosas nuevas que ya hemos ido trabajando estos tres días en los partidos y lo que queremos meter antes de llegar a Vitoria y bueno, ir metiendo conceptos nuevos en ataque y en defensa, ir viendo cómo lo asimilamos, cómo reaccionan y bueno, ir paso a paso es un test más, es un entrenamiento más y nos tiene que servir para ir encontrando el camino para que el equipo se encuentre cómodo. De momento el trabajo de pretemporada va por buen camino, el ritmo físico es ideal, aunque tácticamente aún queda mucho trabajo por delante. Defensivamente quizá estamos trabajando un poco menos deprisa, o sea más despacio que lo que metimos a lo mejor alguna de las cosas el año pasado, porque queremos cimentar un poco sobre todo las situaciones defensivas individual, que cada uno sepa su responsabilidad y luego pues ir creciendo en pequeños detalles, matices, en otras situaciones que iremos metiendo a lo largo de la temporada. Otra de las novedades es la presencia en los entrenamientos del primer equipo del británico a codo y del balcánico Savic. Ambos doblarán trabajo con el filial, el Basquet Burgos. Tiempo para el rugby. El Ubu Colina Clínic comenzó con buen pie la temporada. A pesar de las bajas de algunos de sus jugadores en referencia, los burgaleses tumbaron a Ibar y cogieron fuerzas y ánimos para afrontar el durísimo encuentro ante Vera Vera. Un partido para el que podrían estar Johan Wagener y Lohan Poigeter, que llegarán a España en las próximas horas. El club también confía que en breve puede incorporarse Ruan Esniman. La temporada para el Ubu Colina Clínic empezó con un ajustado triunfo en el feudo del Eibar por 22 a 31. El equipo dirigido por David Martín y Álvaro González se sobrepuso a las ausencias y sumó la primera del año haciendo un buen partido. Viendo el partido en ningún momento peligró la victoria. Estuvimos dominando el marcador y la sensación en el campo era que casi hasta podíamos conseguir el cuarto ensayo. Hubo que trabajar y hay algún desorden, algunas defensas un poco desorganizadas, pero el equipo tiene oficio y eso también es muy importante a pesar de que había gente joven. Las ausencias más destacadas fueron las de los jugadores sudafricanos por los consabidos problemas burocráticos. Afortunadamente para este fin de semana estarán seguro dos de ellos y está pendiente la posible llegada de un tercero. Johan llega el jueves al mediodía y Lohan llega el viernes pronto por la mañana. Juan Andrés no, Juan Andrés vendrá lo previsto a finales de octubre y Lohan estamos ahí a ver si coge la visa Yang en el momento en que tenga la visa, le cogemos el billete y la intención es que estuviese el viernes también. La próxima cita para los burgales será el domingo a las 12 del mediodía en San Amaro ante el cuadro Donostiarra del Veravera. Antes de terminar hablamos de ciclismo, ahí la tienen, es Sara Martín, la ciclista arandina que hoy ha disputado la prueba de contrarreloj, lo hizo ayer en el Mundial de Bergen, ha quedado en el puesto número 24, este fin de semana le tocará la prueba en ruta. Los dos equipos estos han ido a correr. Y hasta aquí nuestro primer Deportes 8 Flash, mañana regresamos a la misma hora con más deporte aquí en la 8 Burgos, les dejamos con nuestro Flash del día. ¡Suscríbete al canal!